Ricky Marvin arremete en contra de youtuber. Luego de que Producciones Lucha Vlogs hiciera un video hablando sobre la narrativa de Travis Banks y su reciente llegada al negocio traumado, Ricky Marvin hace una polémica declaración poniendo en perspectiva su paso por el Grupo Internacional Revolución que IWRG no es tan inocente y que también había tenido problemas con su dirigente, que él también había migrado a otro país y que entendía a la perfección a todo extranjero que tenía que pasar por una situación así. Y refiriéndose a la falta de pago de la promotora hacia Travis Banks y que incluso no sería la única vez en la que viviría una situación así, pues en la asociación SPOL también recibiría una situación similar en donde se le ofrecería un pago menor y ante la negativa de aceptar esta condición recibiría un bloqueo. Señalando principalmente a Mexa Wrestling dejando entrever la normalización con la que esto sucede. Sin embargo, y con total respeto para Marvin, su comparativa es improcedente. Pues Travis Banks viene del extranjero producto de una acusación de abuso emocional en donde Mackenzie aseguró haber sido víctima. Todo esto en relación al vínculo amoroso que ella sostenía con el ex WWE cuando aún ella era menor de edad. Todo esto valiéndose de manipulaciones y agresiones incluidas las que ella recibiría momentos después de señalarlo. Y ante todo esto Travis Banks perdió su visa de trabajo tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos pues ambos países mantienen esta idea progresista de que el consentimiento puede ser viciado trayéndole como consecuencia la cancelación. Meses más tardes en un intento de querer revivir su carrera hace acto de presencia en tierras mexicanas valiéndose por supuesto de la ignorancia del público y promotores mexicanos. Luego de presentarse en Big Lucha Bandido se vería en la penosa necesidad de despedirlo y también ofrecer disculpas pues en ese momento se ostentaba como el campeón de ROH. Más tarde una serie de promotoras y empresas lo emplearían para luego después bajarlo de sus carteleras debido al señalamiento de medios de comunicación del extranjero. Y la única que se atrevería a darle un voto de confianza sería IWRG dándole el campeonato intercontinental de peso medio. Y es aquí donde Producciones Lucha Vlogs hace este video desde la narrativa del negocio traumado explicando el por qué existe una traición a la promotora que se jugaría su credibilidad y sus nexos en el extranjero por Travis Banks. Y aunque la falta de pago que refiere Travis Banks es injustificable lo cierto es que ser merecedor de segundas oportunidades cuesta. Pues aunque existe gente que mete las manos al fuego por él no es de mucha ayuda si también fueron señalados de ser acosadores. Pues aunque no es de mucha ayuda si no es de mucha ayuda si no es de mucha ayuda si no es de mucha ayuda.